La app Cívica y Metro de Medellín realizan actividades navideñas para los niños de la ciudad, con las que buscan compartir mensajes de solidaridad, amor y empatía, además de regalas. Las actividades se harán en las estaciones Aurora, El Progreso, Santo Domingo, 12 de octubre, El Pinal, Villa Sierra, entre las 3 y las 5 de la tarde. Vamos a tener 8 actividades en diferentes estaciones a cargo de un colectivo que se llama Elemental Teatro. Vamos a tener también presentaciones con codiscos y con canticuentos y a capela coral. Y la finalidad es entregarles mensajes de Navidad, de amor, de empatía, para que cada vez convivamos armónicamente mucho, mucho más en el sistema metro. Conmemorar la Navidad comunitaria es la apuesta de app Cívica y el Metro de Medellín. La idea es llevarle a los usuarios y también a los residentes y habitantes que cohabitan y coexisten como con las estaciones, mensajes de solidaridad, mensajes de empatía, esta puntualmente que tiene ese nombre, una Navidad con todo el corazón, lo que busca es esto, fortalecer esos lazos y cambiar dinámicas. Se entregarán regalos el 23 y el 24 de diciembre. El 23 en la estación El Progreso y el 24 en la estación Santo Domingo van a estar entregando unos regalos a los usuarios y a las personas cercanas a la estación que tengan descargada la aplicación. En El Progreso vamos a estar de 3 a 5 el viernes 23 y en Santo Domingo a partir de las 9 de la mañana hasta agotar existencias. Con tropa de guías educativos y personajes se sensibilizará a los usuarios sobre el relacionamiento positivo y cómo contribuir para enriquecer la experiencia de viaje.